Vamos hasta la zona del Mechero, porque tenemos entendido que acaban de habilitar un punto de pruebas antígeno nasal en el lugar. Paula, adelante. Efectivamente, Gabriela, es la plaza del Mechero donde se está habilitando este punto. Aquí van a estar los médicos responsables del Servicio Departamental de Salud, con funcionarios del municipio para dar toda la ayuda necesaria y atender a estas personas, por ejemplo, que ya están esperando desde muy temprano. Han estado ellos para ser los primeros que van a estar aquí para la prueba antígeno que se va a realizar. La cantidad no se ha indicado de parte de las autoridades cuánto es lo que va a haber en relación a las pruebas. Sin embargo, han indicado de que va a poder la gente llegar de los diferentes barrios del Plan 3000 a este punto. Esto es una manera de poder desconcentrar el lugar que estaba siendo solo de manera masiva en el cambódromo. Es por eso que han indicado ellos de que aquí se va a habilitar este punto para no tener complicaciones. Y así la gente que vive en barrios alejados como la zona del Plan 3000 en este distrito puedan llegar hasta este lugar. Por ejemplo, aquí ya están desde muy temprano estos señores, ya los médicos alistando también todo lo necesario a la prueba. Él va a ser el primero, por ejemplo, que ha sido una de las primeras personas que llegó aquí a este distrito. Van a tener la colaboración también de parte de la gente del municipio en la parte de la subalcaldía, donde está también instalado uno de los toldos para que ellos puedan estar ya realizándose esta prueba. Durante todas las jornadas va a ser este trabajo que se va a realizar hasta las 4 o 7 de la noche en caso de que sea necesario y dependiendo de la cantidad de personas que lleguen hasta este lugar. Además de que se les va a hacer una entrevista previa para conocer acerca de los síntomas que han estado registrando o que se les han estado presentando para ver las complicaciones o de en todos modos la atención que van a requerir en caso también de que sea alguna recomendación de medicamentos que vayan a tener dependiendo de lo que den informes de ellos y van a tener que esperar unos 10 o 20 minutos para tener ya la respuesta en relación al resultado que les dé la prueba antígeno nasal. Vamos a hablar por ejemplo con él, por favor se me permite, vamos a acercarnos a donde está el secretario de la gobernación para conocer acerca del trabajo que se va a realizar. Doctor, el trabajo que está realizando en este momento aquí ya bueno se va a realizar la prueba. Así es, estamos trabajando en conjunto aquí con el alcalde de la ciudad, con el secretario de salud del municipio. Es un trabajo en conjunto en pro de la población, se está ampliando método diagnóstico, un pilar fundamental que tiene la salud para poder tener mayor cantidad de casos, digamos, conocidos, ¿no? Y de acuerdo a eso hacer un tamizaje, un acorde diagnóstico y que la gente pues en la parte periférica también tenga donde acudir porque solo estábamos muy centralizados y ahora estamos descentralizando y eso es el trabajo que se está haciendo en conjunto con la alcaldía. ¿Hay una cantidad en específica de pruebas? Sí, aquí tenemos alrededor de 10.000 pruebas para la gente. Muy bien. ¿La gente de los barrios va a poder llegar al alcalde a este punto para poder...? ¿Este alcalde se está inaugurando este punto? Sí, estamos aquí inaugurando este punto por la verdad de que era una necesidad. Tantos habitantes tienen esta zona sur y especialmente esta zona del plan 3000. Ahora ya no van a tener que irse hasta el cambódromo. Toda esta zona puede, los habitantes de esta zona pueden venir a hacerse las pruebas. Está todo el equipo médico. Tenemos las pruebas que nos ha entregado el CEDES. Estamos en esto ya coordinando las tareas. Y vamos a habilitar otro punto. Yo creo que para la próxima semana vamos a tener otros puntos más. Estamos viendo la zona norte, ya, la noroeste. Y así, vamos a ir tratando de desconcentrar lo más que se pueda y evitar de que tengan, bueno, los problemas, las dificultades, los vecinos cuando van y hacen fila al cambódromo. Esto va a ayudar muchísimo a que avancemos con las pruebas y esto nos va a servir para tener ya un diagnóstico real de cómo está la situación en el tema del COVID en diferentes barrios de Santa Cruz. Eso es lo que indica el alcalde acerca del trabajo que se va a realizar en el Distrito 8, Plaza del Mechero, la subalcaldía del plan 3000, donde la gente va a poder llegar y los funcionarios del Servicio Departamental de la Salud y de la Alcaldía van a estar dando toda la atención. Muchísimas gracias por ese informe en vivo. Y acá en Estudios...